Hola a todos, somos APU. Venimos desde el centro de los Andes, Cusco, en Perú. Por los últimos 5 años, hemos estado viviendo aquí en nuestro segundo hogar, New Castle Upontain, en el norte de la Inglaterra. Ahora, vamos a un viaje de vuelta a Cusco, en el Valle del Cerro de Perú, nuestro primer hogar. Nos gustaría que nos acompañe en nuestra jornada. Mírión de Valle del Sonido de Valle del Cerro de Perú Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.